Muy buenos días a todos y a todas. Ya han finalizado las vacaciones y ahora sí, comenzamos con el nuevo curso y con el primer consejo rector del organismo autónomo Andrés Isasín Música Escola de Ghecho. El primer punto del orden del día consiste en información de la señora presidenta sobre los resultados de matriculación. Como todos los inicios de curso, tenemos la información sobre la matriculación. En primer lugar, cabe destacar que los datos que hemos enviado no son una foto finish, sino que se trata de una foto sacada en un momento concreto, porque la matriculación cambia constantemente y por el momento algunas cifras que aparecen aquí han cambiado porque es ahora cuando hay muchísimos cambios y modificaciones, sobre todo cuando comienza el curso, el alumnado empieza a organizar el fútbol, el inglés, la música y todas las actividades extraescolares y hacen su tetris de actividades y a veces hay muchas modificaciones. Y cabe destacar que suelen ser bastantes los cambios que hay que hacer. Y bueno, junto con la convocatoria se ha mandado un cuadro. En ese momento teníamos 1.770 alumnos y alumnas, 1.770 matrículas con 1.092 alumnos y alumnas. Siempre son unos 1.100 alumnos y alumnas, pero es un número que va variando durante el curso. ¿Y por qué cambia? Por lo que he dicho anteriormente, al inicio del curso siempre hay cambios y modificaciones. Cada alumno o alumna fuera de clase en sus actividades extraescolares o por sus actividades de conciliación, cuando son más mayores van adecuando sus horarios para todas las actividades de su día a día. Y luego siempre hay una lista de espera que está abierta y siempre existe la posibilidad de hacer la matrícula fuera de plazo. Por lo tanto, en este momento el plazo de matriculación oficial ha finalizado, pero si alguien se quisiera inscribir lo podría hacer. Y si hubiera sitio en la asignatura que quiere, si hubiera alguna plaza libre, tendría la oportunidad de empezar en esa actividad. Y si no hay ninguna plaza, quedaría en la lista de espera y cuando hubiera alguna plaza vacante, entraría a participar en esa actividad. Por lo tanto, esta tabla está siempre viva y en constante cambio. Aquí aparecen todos los instrumentos y cuántos alumnos y alumnas hay en cada instrumento. Y bueno, lo dicho, son datos variables. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto de este punto, algo que comentar, algo que añadir, no sé. ¿Algo que añadir sobre la matriculación? Los datos son los que son. Más o menos estos son los datos. Y estos son los números que solemos tener, arriba o abajo. Los números son similares y los datos hoy son diferentes a los que aparecen en la tabla, por lo que acabo de mencionar anteriormente. Y bueno, esto es lo que he traído hoy. Si no hay preguntas sobre los datos de matriculación, pasaríamos a lo siguiente. Sabi tiene una pregunta registrada al respecto de este punto. No sé si la pregunta se da por respondida o si se quiere concretar algo. O si se quiere tratar el tema en otro punto aparte. No sé cómo lo ve. Porque su pregunta es sobre la matriculación. ¿Cómo lo ve? Me da muy igual tratarlo en este punto o en otra parte. Pero, o sea, estos serían los datos de las matriculaciones hechas. Lo que pedíamos eran los datos de las plazas que se ofertan y las que se solicitan. Sobre todo para ver si hay en algunas demanda por encima de lo ofertado. Pero, bueno, si pudiéramos tener ambas cifras de cada curso, pues mejor. Vale. Sí. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la matriculación se hace en dos plazos diferentes. Hay un plazo oficial, pero que se divide en dos partes. Un plazo es para el alumnado interno, cuando tienen que elegir un instrumento. En primer lugar, los que ya están en la escuela eligen instrumento. Y una vez han hecho esa elección, cuando se matriculen, se abre el plazo para las personas externas a la escuela. En coro hay bastante flexibilidad, pero ponemos un número. Hay 15 plazas nuevas, las que han salido. En acordeón 5, en alboca 2, en percusión tradicional otras 2, en viola 4, en violín 8, en violonchelo 4, en guitarra 5, en clarinete 6, en contrabajo 2, en oboe 3, en percusión 4, en piano 12, en saxofón 3, en triquitisa 2, en trombón 3, en trompa 4 y en trompeta 6. En tuba 1, en chistu 6 y en flauta transversal 9 en total. En total estamos hablando de 106 plazas nuevas que hemos podido sacar este año. Y luego, de esas en total, contando el alumnado interno y la demanda externa. Una vez abordados los dos aspectos, en coro han entrado 13, en acordeón han entrado 11, en alboca 1, en percusión tradicional 2, 2, las sumas las estoy haciendo rápidamente, en viola han entrado 2, en violín 10. ¿Quieres pasárnoslo por escrito? Vale, os paso, pasad un ahí que vos debatis. Sí, lo puedo pasar por escrito, sí. Demanda que hay en esta guana, beticomoduan... Como siempre, la demanda mayor está en guitarra y en piano. Eso, en resumen, es donde mayor demanda existe. La demanda mayor se da en piano y en guitarra, como ya digo. Lo único que nos has comentado son las plazas nuevas que habéis creado. Bueno, es vacante querer atendir al curso ansear... Se quedan vacantes durante el curso y salen plazas nuevas a adjudicación, porque van quedando vacantes a lo largo del curso. Y podríamos tener la documentación que nos mandes, como esta tabla, pero que salgan el total de plazas ofertadas y el total de solicitadas en esos dos... Orizano, ahora interés. Sí, sí, eso es lo que estaba diciendo ahora, sí, sí, eso es, eso es lo que estaba diciendo ahora. Evidentemente, la escuela tiene un tamaño determinado. Hoy tenemos 1.100 alumnos y alumnas. El año que viene no podemos tener 1.600 alumnos y alumnas, como es lógico, por el tamaño de la escuela. Lo que hacemos normalmente es... Salen alumnos y alumnas de la escuela y entran nuevos alumnos y alumnas. Hay un relevo, como ocurre en todo tipo de escuelas. Unos acaban su recorrido, porque han acabado su recorrido, o porque, por sus razones, han dejado a mitad de camino su recorrido en la escuela de música. Y es por ello por lo que hay un flujo, un relevo de las personas que entran y salen. Sí, 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 les vamos a pasar por e-mail esta tabla. Una vez finalizado el consejo, mañana o así, mandamos la tabla sin ningún problema, sí. Pero bueno, lo dicho, 106 son las plazas nuevas, por decirlo de alguna manera, y muchas se han completado. No se han completado todas, pero bueno, a la hora de pedir matriculación siempre se pide una primera opción y una segunda opción. Cuando no tiene sitio en la primera opción, se ofrece la segunda opción y se te adjudica la segunda opción si es que hay plazas. Eso es lo que se suele hacer. ¿Vale, Javier? Javier, adelante. Independientemente de que luego nos paséis por correo electrónico, la tabla está como han solicitado, y os habéis comprometido a modo de avance, y ya comprendo que es todavía un poco prematuro, porque están todavía casándose demandas de plazas, una cosa con otra. Primera pregunta, 1092 alumnos y total matrículas. Entiendo que hay alumnos que están matriculados en dos cosas, ¿vale? Y luego, por otro lado, ¿cuánta gente podemos pensar que se ha quedado fuera? Pues porque no ha habido plazas o no pueden acceder. Es decir, ¿cuánta ha sido la demanda de plazas? ¿Y cuántas personas no han podido acceder a la escuela, no han decidido así, por falta de plazas? O si no, la vida, igual resulta que hay más oferta y hemos cubierto todo y tenemos plazas libres. A ver, algunas vacantes hay todavía, existen vacantes todavía. Lo que ocurre, ¿qué es? Yo si, por ejemplo, quiero hacer percusión y solo quiero hacer percusión, y si está completo, pues me quedo fuera. Si además de hacer percusión, pienso, bueno, si no puedo hacer percusión, tengo una segunda opción, por ejemplo, que es percusión tradicional, es decir, me gustaría también percusión tradicional, pues bueno, se deriva a esa segunda opción. Hay posibilidades, hay posibilidades, pero hay situaciones diferentes. Hay personas que solo quieren una cosa y si hay plaza, genial, pero si no hay plaza, pues no hay, no se puede hacer nada al respecto. Lo que quería decir es si pudiésemos tener la información de la gente, que bien, pues porque quiere lo que quiere y no ha conseguido una plaza, tantas personas han quedado fuera. Vale, baña, claro. Pero la vida será un poco pronto. Sí, sí, pero según lo que se quiere lograr con eso, los datos se tendrían que tratar de otra manera según el objetivo, porque lo que puede ocurrir es que haya una persona que se ha quedado fuera porque solo tiene un espacio de tiempo disponible. Por ejemplo, a las 5 de la tarde de lunes y miércoles, si nosotros ofrecemos esos días, pero a las 6. Y eso no quiere decir que la escuela no tenga plazas, sino que esa persona usuaria no tiene tiempo disponible para esa clase. Por lo tanto, dependiendo del objetivo, proporcionar esos datos puede ser algo complicado. Existen esos datos, puede haber esos datos, por supuesto, pero el problema puede ser otro y es la disponibilidad de tiempo de la persona por su agenda. Porque ocurren ese tipo de cosas, por supuesto. Y Javi trabaja con la matriculación y ya sabe lo que ocurre, así como otros compañeros que ven, que a menudo ocurre eso, que hay personas que solo quieren el martes. Y el combo a lo mejor es el miércoles y no pueden. Y hay ese tipo de matices. Por lo tanto, hay personas que se quedan fuera, pero no porque no haya plazas en la escuela, sino por su falta de tiempo. Por lo tanto, dependiendo del objetivo, tiene que ser un tratamiento diferente el de los datos. Porque a veces puede no ser muy fiable. No entro en los motivos. Serán, primero, porque quiero percusión y no me dan percusión. Porque quiero que sea el martes y no puede ser el martes. Por la razón que sea, que no tiene por qué ser, como diría yo, responsabilidad o culpa de la escuela de música, sino que son razones que son las que son. Pues no puede ser el martes y no los miércoles. Sí, eso es. Sí, sí, ese dato se puede dar, por supuesto. Otra cosa es, como dice Javi, que, por ejemplo, ayer hay alguien que se matriculó y hoy se ha dado de baja. Pues bueno, bueno. Gracias, porque además lo he dicho desde el principio que estoy pidiendo una información que todavía en la agenda que estamos, pues la gente estará organizando sus calendarios, sus matrículas, si puedo o no puedo, si me coincide o si no me coincide. Entonces, me imagino que de aquí a finales de octubre habrá todavía mucho movimiento. Pero bueno, pues como me imagino que también el próximo Consejo Rector tampoco será en octubre, sino que será en noviembre, más adelante, pues cuando ya sepamos un poco más, entonces nos pasa esa información. Vale. Gracias. Vale. Muy bien. Sí. ¿Algo más que añadir en este punto? ¿No? ¿De acuerdo? Pues damos por concluido este Consejo Rector. Muchas gracias. 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 Gracias.